¡Se va a subir con la miga! ¡Se va a lanzar! ¡Ándale! ¡Ahí la van a cachar! ¡Todos, todos! ¡En medio! ¡En medio, Conal! ¡Acércate, acércate! ¡Soy yo! ¡Acércate, acércate! Espérame, 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 señor Sol ¡Acércate, acércate, acércate! Espérame, 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 espérame Nada más una cosa, permítame, permítame tantito Nada más que se quiten las mujeres porque... ¡Porque! ¡Nos vemos! ¡Puro sombra! Yo me voy a tirar ¡Ahí va! ¡Una! ¡Ok! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Dos!